Les presentamos nuestra máquina de café, marca Vega, industria italiana, modelo Luna EPU White, máquina de un solo cuerpo, que nos permite la producción de 120 cafés cada 60 minutos. Es una máquina que dispone de un vaporizador y una salida de agua caliente, y nuestra dosificación de café de forma manual. Nosotros vamos a cortar cuando pensemos que ya expulsó la cantidad justa que necesitamos de café. Son unas máquinas que nos permiten la colocación en cualquier punto del país, ya que disponen de un presostato que nos regula la presión que necesitamos dentro del caldero para que siempre tengamos la extracción perfecta de café. Este modelo lo pueden encontrar solo aquí, en Equipexitos. ¡Gracias!